¿Qué tal amigos de Herencia de Rancho? Bienvenidos a un podcast más de parte de su servidor Fernando Navarro. Hoy tenemos con gran honor una invitada muy especial celebrando el Día de las Madres en Herencia de Rancho. Es mamá, para los que no saben, Daniela Rodríguez es mamá. ¿Cómo estás Dani? Muy bien, gracias. ¿Mamá de una niña de cuántos? Dos años y medio casi. ¿Dos años y medio? Sí, ya. ¿Es bien joven? ¿Cuántos años tienes? Ay, perdón. Si se puede saber. Tengo 23, en unos días voy a cumplir 24 ya. ¿Es? ¿Estás muy joven? Sí. ¿Estás muy joven? Hoy yo ya siento que ya estoy en mis últimos años. Ah, ¿qué? Ahora dijera mi mamá, ahora imagínate yo. Daniela Rodríguez, hermana del pájaro de San Martín. Así es, sí, mi hermano. ¿Por qué? Una de las preguntas que yo vieron por Instagram, ¿por qué las adora Dani? Y más ahorita que dices que eres hermana del pájaro, ¿por qué atreverse a entrar al azar? Pues, ay, siento que es algo que quise desde niña, pero antes pues ni siquiera, pues no, en el jaripeo no había como espacio para las, para las mujeres. Entonces, desde niña, cuando mi hermano y yo veíamos películas de chiquitos, creo que se llaman filmaciones Medina, eran, de hace muchos años. Y me ponía a ver antes de que el azara y las veíamos en una computadora, de hecho. Y siempre, una vez yo le dije, ay, yo quisiera el azar. Y mi hermano y mi papá, eso es para hombres, eso es para hombres. Ahorita ya no me lo dicen porque ya ven que hay mujeres, pero antes era de los hombres y hombres. Entonces, lo dije como, no sé, me gustaba ver las películas, pero después como que no le tomé tanta importancia. Porque digo, o sea, una vez me tocó entrevistar a tu mamá, o con el paja, que se me perdió la entrevista. Y tu mamá me dijo muy claro que le daba mucho miedo ver a su hijo al azar, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿a ti no te dio miedo, pánico cuando, no sé si estuviste cuando lo, ¿quién fue? Un toro de la máquina, ¿no? Que le dio una buena revolcada al pájaro. Fue el poseidón de la loma bonita. Ah, el poseidón. Sí, 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 estaba en la paseo, de hecho fue esa jugada. Pues, de hecho, yo estaba con mi mamá, mi mamá sí le da muchísimo miedo, o sea, de que se pone a rezar, no sé cuántos padres nuestros antes del garipeo. Pero siento que conmigo no le da igual. ¿Ah? Sí, siento que no, pues es que tampoco. ¿O más bien no estás ahí, no? No, sí, sí está, sí, sí, ella va a todos, a todos los eventos que me ha tocado estar y, pero no sé. Sí, sí la veo nerviosa, pero no tanto. ¿Por qué? Pues no sé, yo, bueno, yo desde acá la veo más tranquila, no sé quién esté al lado de ella, qué tal. Pero yo la veo más tranquila que con mi hermana. Tal vez porque son todos más grandes los que juega mi hermano. Porque a mí, este, siempre que, yo no estoy en contra de que la hacen las mujeres, pero cada que la hacen las mujeres me pongo muy nervioso, muy, muy nervioso, o sea, no sé por qué me da mucho miedo que les vaya a pasar algo, no sé. Entonces, sí me cae de raro que digas que tu mamá está más tranquila. ¿Y tu papá? Mi papá, de hecho, no, como que siento que se pone nervioso, casi no va a mis jugadas mi papá, se pone nervioso. Es que él, aparte, me pone nervioso porque me está diciendo, mira, no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces, estar escuchando una voz antes de que vas a entrar, que me esté, dice y dice. Me pone nervioso a veces él, pero casi no va a mis jugadas, casi no. Ha ido a una, nada más. ¿A cuál? A una. A una que fue ahí en Moroleón, hace, en marzo, fue a la que fue. De hecho, el toro, no sé qué le estaba pasando, ni siquiera jugó, pero fue al único que fue y ni siquiera pudo jugar. Siempre luego nos vamos de largo en el podcast, casi siempre al grano. Bueno, sí. Este, pero una de las otras cosas que nos comentan mucho y para los que no saben, tú eres escaramuza, ¿no? Sí, sigo siendo todavía escaramuza. Sigue siendo, porque mucha gente dice que lo dejaste, ¿verdad que no? No, sí lo dejé ahora en la pandemia porque los equipos se deshicieron, no había charreadas, no había eso, pero justamente hace una semana volví a reintegrarme a un equipo, en el que he estado siempre. Entonces, ya otra vez de nuevo. Ya no pensaba, la verdad, porque queda o no es un gasto, pero pues ya cuando te gusta, que si estoy lanzando, ya ni siquiera las charreadas me dan miedo después de lanzar. Si tuvieras que escoger, escoger, ¿pudieras escoger uno? Sí, sí, pues lanzar. ¿De plano? Sí, totalmente. Porque tienes poquito, ¿no? Sí. Tienes, no, ni un año. Sí, seis meses. Seis meses lanzando. Y de plano, ¿escogerías más lanzar? Sí, es que realmente mi familia no charra. O sea, mi familia es de jaripeo. Entonces, yo entré a la charrería porque no era como el único deporte donde yo podía hacer algo con caballos. Entonces, yo por eso me incliné a la charrería. En sí, a mí, pues con todo respeto, creo que así no me gustan las charreadas. O sea, no es lo mío. Yo crecí en el jaripeo. Por eso 100%. De hecho, cada domingo es como que tenemos que ir a jaripeo. ¿Estés tú o no estés, no? Sí, este, mi hermano la hace, no la hace, vamos a jaripeo. Siempre, siempre. Casi siempre la hace, pero siempre es de jaripeo. Oye, pues sí me quedé, sí me quedé medio impresionado. Pensé que iba a decir la escaramuza. No, la verdad que no. Sí me gusta. Como que tiene una parte de mí, pero no. Aparte de que yo siempre había querido hacer algo por mí. Pues yo no tengo cuadrilla ni nada, yo estoy sola. Porque realmente ni siquiera donde yo vivo hay muchachas que monten o así. Ni siquiera equipos de escaramuza tan cerca de donde soy ni nada. Por eso tengo que ir más lejos. Entonces, siempre he querido como hacer algo por mí. Como más independiente. Porque, pues en la escaramuza es un equipo. Y a veces es difícil trabajar en equipo. ¿De dónde es Daniela? De San Martín. San Martín, Michoacán. San Martín, sí. Sí, sí está bueno de aquí. Sí está lejos. Sí está luego lejos. Hemos ido creo que un par de veces y no, sí, sí está lejos. Entonces, ¿hay planes, Dani, de formar una cuadrilla tuya de mujeres solamente? Pues yo sí quisiera, pero realmente como que no veo como la posibilidad, la verdad. Sí está algo complicado como. Porque pues casi, aparte de que casi no hay mujeres que la hacen, ¿no? Y pues pareciera que no, pero sí tiene mucho su chiste. La verdad que sí es difícil. Porque tú entrenas, ¿no? Sí. Nos toca ver en Instagram, en Facebook, subes videos. Sí. Lanzando carretillas, motos y después todos. De todo. Sí, sí, sí. La verdad que sí, sí trato de practicar. Porque, pues yo pienso que en los hombres, pues ellos tienen pues todo el tiempo jugadas y así, ¿no? Casi más seguido que una mujer. Y pues la verdad la práctica es lo que te lo va dando también. Pues qué bueno, Dani. Qué ojalá, ojalá, ojalá. Este, nunca te ocurra un accidente. Ojalá que no. No, no, ojalá que no. Sí, sí, es de que le llegan así a ti en los videos o a Mariana o a las primas de Jalisco en este domingo. Bueno, no sé qué domingo estén viendo esto, pero el día que vuelva a los caminos vaya que sí. Yo sí me pongo muy nervioso. Sí, claro. Muy, muy nervioso. ¿Qué se siente como mujer, Dani? Porque hemos tenido aquí lazadores y dicen me siento nervioso, con un tequilita se me calma. Este, nada, solamente estoy viendo al toro, si da miedo, pero qué se siente, qué piensa una mujer al estar parada en el ruedo y ver que va a salir un toro bravo. Ay, pues, la verdad, antes siempre estoy nerviosa, ni siquiera como ese día, hasta que termino ya el jari, pero no puedo comer, o sea, tengo el nervio aquí, aquí. Pero ya cuando sale el toro como que ya no piensas en nada, como que se te quita, se te va el nervio. Ya después de que lo capoteo así, la verdad que lo único que quiero es lazarlo, lazarlo y ya. La verdad que sí, sí, sí me da muchos nervios, pero ya cuando estoy afuera, de hecho, no me gusta que me recorran como hasta el 8 o 10 o así, siempre mejor los primeras. Para que no esté nerviosa todo el jari, pero ni siquiera lo disfruto por estar pensando y pensando. ¿Piensas en tu hija? Sí, sí, claro que sí, sí pienso en ella, pero sí, nunca pienso que me va a pasar algo malo. No, no pienso en cosas. Es verdad muy segura tu jugada. Sí, la verdad que sí, confío mucho en mi caballo. ¿Y si tu hija les dijera a sus dos padres un día que quiere lazar? Pues yo pienso que sí la apoyaríamos, sí, sí le gustaría, yo pienso. Ya que crezca, está muy chiquita, sí, ya que decida. Esto de lazar de las mujeres, ella lleva mucho tiempo en Yucatán. ¿Tú las viste primero a ellas o...? Pues sí, de hecho hace justo un año, hace un año en diciembre, un año y medio casi, fuimos con mi esposo a Yucatán. Y las vi y yo dije, qué bueno que les den un espacio y qué bueno que aquí sí haya mujeres que las hacen. La verdad yo nunca lo había visto. Bueno, sí hay una muchacha de Michoacán que las haba, pero pues igual las haba a ella sola. O a veces pues con hombres o así. Y cuando las vi a ellas dije, qué bueno que acá se les dé la oportunidad a las mujeres. ¿A ti no te gustaría armar también una cuadrilla hombre y mujer? Pues sí, creo que, bueno, creo que es la primera vez que lo digo, pero siempre planeo así como algún día lazar con mis dos hermanos y mi papá. Porque mi papá también lazaba antes. ¿Crees que quiera? Sí, yo pienso que sí, ya igual perdió la práctica, pero pienso que sí quiere. Entonces lo del lazador viene de familia ya, de tiempo con ustedes, ¿no? Sí, desde mi abuelo. Mi abuelo también lazaba. Antes no había toros tan bravos. Él se venía de hecho a ver como a La Alegre y a esos toros de hace muchos años se venía a verlos hasta acá a Guanajuato. Porque ahí en Michoacán pues no había. Pero lazaban como toros mansos y así antes. ¿Desde cuándo tienes memoria tú que empezó a llegar el jaripeo bravo a Michoacán? Pues yo creo que como cuando tenía unos 10 años, yo pienso como que recuerdo que íbamos a los jaripeos y así. De hecho veníamos, en Michoacán no había tanto, veníamos acá a paseo, veníamos con mis hermanos. Mi hermano estaba chiquito, ni siquiera lazaba todavía. Veníamos aquí al lienzo de paseo. ¿Los traía su papá? Sí, nos veníamos y sí, son casi dos horas, tres horas, nos veníamos desde San Martín. Sí, a paseo sí está más, más colgado. Más lejos. Yo de aquí me hago una hora. Sí, está lejos. Vaya, ¿qué, qué, entonces es una herencia ya lo, lo que traen? Ahora entiendo porque sí, sí no te dejan, sí te dejan pues más bien lazarlo. Sí, pues a mi abuelo no le gusta, ni siquiera que en la escarabona, o sea, no le gusta mucho que monte, pero pues él no lo heredó, entonces casi no le gusta ni que mi hermano la hace, pues sí, es peligroso, ¿no? Y él dice, no, pues yo por cuidarlo, o sea, sí, casi no le gusta. ¿Qué le hacemos? La verdad. Qué miedo, Dani, qué miedo, la verdad, qué valentía. Mis felicitaciones para, para ti, para todas las mujeres que se, que se atreven al azar. O sea, este, me imagino que la primera vez, ¿dónde fue? Fue en diciembre en Moroleón, en un evento que hizo mi esposo. Fue la primera vez que lo hace. ¿Y te animó? ¿Te anima él? ¿Te dice, ve o yo te cuido o yo me meto al toro si te pasa algo o qué? Yo fui la que le dije, le dije, oye, porque entrenábamos, porque yo quería, pero la verdad no lo hacía por vergüenza. Como me da mucho, soy muy vergonzosa y como el que dirán de la gente siempre es como, ¿qué va a decir la gente? Se va a burlar de mí. Y siempre pensaba eso. Entonces, en diciembre él iba a hacer ese evento. Y le dije, oye, ¿qué te parece si me metes como en uno contra uno con un becerro que él tenía? Y me dijo, sí. Y pues me apoyó. Dijo que sí, que no había problema. Yo sentía que sí podía con el torito, porque había practicado ya dos veces, pero no yo sola. Había más gente, mis hermanos, primos y todos, porque Jimmy nos llevaba como unos toritos para que yo empezara a practicar y así, como un mes antes. Y pues pensé, dije, yo creo que sí puedo. ¿Qué fue entonces? ¿Fue más el miedo a la gente? Sí, la verdad que sí. Y aún hace poquito mi papá me, yo iba con mi hermano y le prestaba mi caballo para que se lo llevara al jalipeo y yo meterlo en medios y practicar. Entonces, siempre regresaba y hasta se molestaban conmigo. ¿Por qué no te metiste? ¿Por qué no esto? Por vergüenza. O sea, como a la gente que me estaba viendo, que te critiquen. La verdad, a veces no lo hacía por pena. Me da mucho nervio la gente. ¿Y hoy? Pues después, hace un domingo ahí en San José, siento que dije, ya que tenga que pasar lo que tenga que pasar. No, no me importó ya mucho. Estas últimas veces he entrado más tranquila, como que ya no me importa tanto lo que diga. Porque mira, yo cuando entré a trabajar en el medio del jalipeo, porque en el jalipeo, pues como todos, ¿no? De chiquito me llevaba mucho mi tío y papá de Arthur. Pero cuando entré a trabajar en el medio del jalipeo, este, me, me, te voy a contar una anécdota rápido que me pasó. Le dije, me dijo un, 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 sí, un empresario. Me dijo, a ver, tú, ¿qué haces? Ya le dije, me dijo, te voy a contratar, dázme un video, no me acuerdo de quién pedí. Y le dije, sí, es tanto. Y me dijo, no, ¿qué te pasa? Pues aquí somos hombres de palabra, aquí somos hombres, aquí somos rectos, no somos citadinos, así me dijo. Y le dije, ¿y no se les cobra o qué? Sí, pero estás desconfiando de mí, ok, yo soy hombre recto de palabra, aquí no andamos chismoseando, aquí nada. Y, y me quedó muy grabado porque no me pagó. No, no me pagó. Después del discurso. Y se me recordó, muy recalcado se me quedó eso de que aquí es un ambiente de hombres, de machos, de respeto. Sí, sí, sí. Entonces, este, vas, vas metiéndote al mundo del jaripeo y sí es de mucho hombre y mujer que critican, como en todo, ¿eh? Sí, claro. Como en todo, porque es, es, es muy, es muy pesada la crítica en, en este ambiente. Lo he visto con, con mucha gente que, que, que sobresale. En este caso también la crítica es pesada para ti. Sí, sí, la verdad que sí. Yo también en algún punto estuve de, pues, de espectadora y también en un punto critiqué. Entonces, ahora estoy de este lado y digo, pues no, a veces no está bien como todo lo que decimos, o decir, ay, no lo lazó, o es malo, o así. O sea, porque uno sí critica, o sea, vas al jaripeo y estás sentado y pues tú estás viendo el espectáculo, ¿no? Y me ha tocado estar en esa posición, o sea, de espectadora también. Y, y las críticas sí son duras, o sea, en las redes sociales, o sea, que dicen tantas cosas. Yo a veces trato de no enfocarme tanto, pero quien diga que no le importan, yo pienso que no es verdad. ¿Sí te pega, Dani? Sí, claro que sí. A veces digo. ¿Te han hecho llorar por las críticas? No, no llorar, pero sí digo, van a ver que un día les voy a callar la boca. Algún día. Te hace mejorar, ¿no? Entonces a ti la crítica. Pues sí, yo pienso que sí, pues es que hay críticas constructivas y hay otras que sí solo lo hacen, pues comparándote con otras personas y yo pienso que pues todo mundo somos diferentes, cada quien tiene su esencia y pues su forma de ser. Porque, por ejemplo, aquí en el jaripeo es mucho de, de, de dar un espectáculo. Sí, es una tradición desde hace muchos años, pero es una tradición que brinda espectáculo, ¿no? El fútbol empezó como una tradición, un espectáculo que se hizo deporte. Entonces el jaripeo es un espectáculo. Cada persona que va al azar, a mi punto de vista, tiene cómo ofrecer su espectáculo. Sí. En este caso, tú, las demás personas y me quiero referir a esto porque pues te digo, o sea, es ya muy criticado luego ya que se haga otra cosa que no sea lo tradicional pues del jaripeo. Pues sí, sí, de hecho he visto mucho en redes sociales que les molesta el uno contra uno, que ya ahora pues es un circo, también he visto pues de que no montan al toro y muchas cosas les molesta, pero pues yo pienso que hasta lo que no comen les hace daño. Sí, a veces, a veces, a veces sí es nada más por criticar, sí, hay muchos señores que se respetan todavía, este, que dicen mucho, pero fíjate que a mí no me ha tocado ni escuchar alegatos de ellos, por ejemplo, yo estoy mucho con el público en el destino, los señores dicen, se quejan, sí, cuando no montan al toro, cuando no montan a la mayoría de toros, si se quejan, hasta eso es entendible. Pero a veces sí lo hacen porque, por las prisas, sí, la verdad que sí, porque llevan muchos toros y los tienen que jugar y todo, pero pues yo también pienso que sí deben de montar los toros, a menos que ya esté muy lastimado, no, porque también tenemos que ser conscientes, pero pues sí hay personas que solo ya meten sus toros y no quieren que los monten. Y es lo que he visto que más bien los señores de antes es de lo que se quejan porque quieren ver montar el toro. ¿Tú montarías un toro? Yo pienso que sí, pero no sé si mi peso me ayuda, la verdad que no. O sea, yo pienso que sí, sí me animaría, no, es como de que, aparte de esos toros no, bueno, hay unos que sí reparan más y todo, pero yo pienso que sí me animaría. Lazar con Mariana Borges, me lo preguntaron mucho. Sí, claro. Ahora que, porque también va a ser mamá. De hecho, sí. Va a ser mamá ahora que pueda, no, que esté dispuesta. Felicidades a Mariana, me damos un saludo muy chiquita para ser mamá también, pero va a ser mamá ya. Sí. ¿Cuál son tus metas dentro del jaripeo, Dani? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿En qué plazas te gustaría estar? Pues yo pienso que no tengo una plaza como específica. Yo pienso que todas las plazas a donde nos inviten son buenas, yo pienso la verdad que todas son buenas, pero la verdad nunca he lazado en Michoacán. Y eso que soy de Michoacán. Aparte de que no se estaban abriendo ventas, pero sí hacen algunos, pero nunca he lazado en mi estado. Siento que pienso que en cualquier plaza, pero ahí. Ya te gustaría lazar. Sí. De hecho, vas a ir a Estados Unidos, ¿no? Sí, pronto. ¿Cómo estuvo eso? Pues ya me habían platicado desde enero, pero yo dije, bueno, es muy pronto, pues apenas llevaba una jugada. Entonces dije, pues ya me habían comentado desde enero. Claro, entonces hasta ahora, pues me volvieron a llamar y pues no dudé en decir que sí, la verdad. ¿Vas por un toro o dos? Sí, un toro. Yo les había comentado que si querían las sábados, pero me dicen que el tiempo es como muy corto y que mejor solamente un toro. ¿Y te van a prestar caballo allá? Ajá. ¿Quién? Pues me dijeron que la empresa tiene como algunos caballos disponibles, que los tengo que montar y ver en cuál me acomodo. ¿No está tu hermano allá? Sí, solo que no... ¿Está lejos? Sí, sí está lejos de ahí. Va a ser en Chicago y él está en California. ¿Y no te entra más miedo, Ani, más nervio que sea otro caballo? Sí, pero no sé, siento que estoy muy segura ahora. La verdad yo estoy muy acomodada en mi caballo y mi caballo pues es muy dócil y todo, pero como que sí digo, yo pienso que sí me puedo acomodar en alguno. He estado montando otros caballos precisamente por lo mismo, para no tener tanta complicación ya en el momento. Porque eres muy apegada a tus caballos, ¿no? Sí. ¿Cómo se llaman? Pues con el que lazo, en sí no tiene un nombre como tal, pero le decimos carbonero porque pensábamos que ese era su color. Pero, y tengo otra yegua, se llama Dakota, pero aún está chiquita. Ah, ya, ¿no la has metido? No. ¿La vas a meter? Yo creo que esa se va a quedar para la escaramuza. Sí, mi caballo para el Jaripa, uno y uno. ¿Y cuál quieres más? Pues yo pienso que a los dos, pero ya tengo yo cuatro años con ese caballo, bueno y tres con la otra, pero mi caballo siento que los quiero igual, pero no es lo mismo a como yo monto mi caballo y que estoy todo el tiempo con él y toda la otra. Y yo la monto muy poco, porque aún no está pues bien terminada para montarla, pero pues a los dos les tengo cariño. ¿Ya le pegaron al carbonero? Ya. ¿Y qué sentiste? Pues sí, la verdad que sentí muy feo, o sea, porque pues fue mi culpa, mi responsabilidad. Y sí, fue pues en mi segunda jugada, como que no sé si me apresuré a ir a ese Jaripa. Cuando le dijeron a mi esposo, yo dije, ay qué bueno, pues que ya tengo otra jugada y apenas voy pues en la primera y así dije, qué bueno que se estén fijando en mí y todo. Pero siento que fue muy pronto, un toro muy grande y yo no tenía mucha experiencia. Fue lo que pasó. ¿Qué toro fue en Notavares? Es un toro de Ganadería el Paraíso, no sé cómo se llama, pero sí lo recuerdo muy bien. En sí, el toro yo pienso que no jugaba mucho, pero aún a mí me falla mucho de cómo metérmela a los toros, como a la hora de quererlos lazar y todo. Me falta todavía mucha experiencia y fue lo que pasó. Mi mujer practica mucho, se le vuelan los dedos a los lazadores, ¿sabes? Sí, ya sé. Y de hecho yo no uso guante ni nada. Ay, no, sí, sí, la verdad que sí. Sí, porque yo, yo la verdad no me metería, no, nunca me metería. Este, para mí mis respetos absolutos a toda la gente que trabaja en el ruedo, porque para mí sí, sí. Una vez hicieron un reto en las redes sociales de que a ver qué administrador montaba un toro. Ajá. Y la neta me mandaron un mensaje de que es para ti, es para ti, le dije, Nel, Nel, díganme lo que diga, nada, yo no, ni esperancitas. Y luego, este, pues a ustedes, es que me ha tocado, puedes ver, por ejemplo, el chispa de la luz, me tocó ver que se le voló un dedo. Sí, la verdad que sí, pasan muchas cosas así. ¿No te da miedo, de verdad? Pues es que no, me gusta, me gusta, la verdad que sí me gusta mucho. ¿Se vuelve adicción entonces la adrenalina? Yo pienso que sí, como que al inicio sí entras más con miedo y yo a veces pensaba, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿Qué necesidad? Pero después sí, se vuelve adicción, pienso, sí me gusta, la verdad. Y más como, es un ambiente donde crecí, es algo que tal vez siempre quise hacer. ¿También los reflectores se vuelve adicción? Digo que te vuelte, porque así como hay gente que critica, hay mucha gente que te quiere, hay mucha gente que te echa porras. Digo, en las redes sociales eres muy, 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 muy seguida, a lo mejor más que nosotros. Pues es que yo a veces pienso que no, la verdad me ha tocado muchas ocasiones que las páginas ni siquiera ponen mi nombre, ni siquiera fotos ni nada. Yo no hay problema, pero yo digo, pues ¿por qué son así? Pero el cariño de la gente de todos modos te sigue, ¿no? Pues sí, es lo que yo digo, pues no sé por qué algunas, sí me ha tocado varias, así como yo no sé si no les caiga bien, no sé, la verdad no sé, no sé qué sea, pero sí es medio, me ha tocado ver muchas cosas así, hasta de lazadores, o sea como cierto recelo. No sé si sea conmigo o con las mujeres, no sé. Buena pregunta, buena pregunta, si hay lazadores que tienen recelo de esto, pero no sé si sea por las mujeres que entran al azar, que quién sabe, quién sabe, porque yo la verdad cuando he visto pues que lazan las mujeres, sí, bueno, la mayoría de los hombres están muy al pendiente de que, de cuidar, de cuidar, de que pase algo, ¿no? Sí, la verdad yo también he visto eso, pero pues yo pienso que hay algunos que les gusta y hay otros que no, he visto muchos lazadores que sí apoyan mucho a las mujeres y que igual valoran lo que hacemos, pero hay otros que no, me ha tocado de todo la verdad, que como que, no sé, como que piensan, no sé, no sé, pero como que no les gusta. ¿Es más valiente para ti una mujer entrar al azar? Yo pienso que los dos, pero pues yo pienso que no es lo mismo, yo sí, siempre he dicho, sí, estoy muy de acuerdo en la equidad de género y lo que sea, pero no es lo mismo nunca un hombre que una mujer, eso sí, definitivamente la fuerza y todo no es lo mismo que la es un hombre que una mujer, totalmente, pero pues yo pienso que los dos, los dos es de tener valor, la verdad, tal vez más de una mujer porque no es algo que vean tan común, ni siquiera a veces monta, ¿no? o cosas así. Y luego el recelo, ¿no? que solo sea de hombre. Sí. Bueno, antes pues que solo era, no permitido, sino que nada más visto por hombre. Sí, claro, la verdad que sí. Dani, capoteas y capoteas muy bien. Bueno, a mí me gusta pues como capoteas, como recortas. ¿Te gusta mucho el capote? Sí, me gusta. Lo que pasa es que también mi caballo se presta muy bien para hacerlo, entonces pues confío mucho en él y sí me gusta, la verdad que sí me gusta. ¿Tú has trabajado tu caballo desde chiquito? No, lo compré ya grande, pero pues me tuve que acoplar a él y más que nada después de lo que pasó en la luz, pues ya no fue el mismo, ya le tiene miedo a los toros y ya a veces no quiere entrar o cosas así, entonces sí me ha costado trabajo pues entenderlo más que nada. Pero no lo compraste, o sea, lo compraste y estaba jugado en el jaripeo o no? No, no, no estaba jugado en el jaripeo. ¿Tú lo metiste? Ajá, mi hermano antes, antes de que fuera mío, él lo había metido, entonces ya después, pocas veces lo usa él porque me daba mucho miedo, como que ahora digo, no me da tanto miedo porque yo también lo hago, pero antes, hace unos años sí me daba mucho miedo que lo metiera, casi no se lo prestaba, de hecho. Y ahora lo metes tú, me da mucha curiosidad esto de que de que vices entenderlo, se ve que hay hasta o tú sientes una cierta unión, una amistad con él, no? Sí, como mucha conexión, yo no sé qué voy a hacer cuando no lo tenga la verdad, estoy muy acomodada mi caballo, justamente en la escaramuza y todo, él es, se acopla todo, la verdad que sí, es muy buen caballo. Bueno, es difícil esto que te voy a decir, pero es muy probable que le llegue a pasar algo en el ruedo, no? Sí, si estás consciente de eso, muy consciente, la verdad que sí, pero por eso trato de practicar para que yo, a todo mundo nos puede pasar, a todo mundo, pero precisamente mi papá me dice, deberías de conseguir otro caballo para que no lo metas tanto, porque siento que el día que le pase algo, no vas a saber qué hacer. Porque es muy criticado este, esta tradición por otros deportes, de hecho, por esto, por el que metes a tu caballo, no? Y de hecho luego este, a nosotros nos ha tocado hacer un color que le llamamos en honor a la jugada o a los caballos que, que pues ahí quedan, porque es un riesgo, no? Y mucha gente ajena al jaripeo esto, si no es, dicen, pues para qué lo meten? Sí. Y saben a lo que van, para qué lo meten? Pero me da ahorita mucha curiosidad y no lo traté con nosotros las adores, fíjate, este, pues el tema de que, que sí sabes lo que le podría pasar. Yo pienso que en cualquier deporte con caballos es riesgo, a mí me ha tocado ver en la charrería que caballos de colas se quebran y ahí quedan también. Igual en las manganas y todo eso, las yeguas se quebran y ahí quedan, pero no es tan visto como en el jaripeo. Entonces, en cualquier deporte, o sea, hasta en equitación, en un brinco el caballo se puede quebrar, o sea, pueden pasar cualquier cosa. Entonces yo pienso que, que pues más que nada piensan que es como mucha crueldad, pero yo pienso que no pasa como antes. Antes la verdad era de que en cada jaripeo pues salió un caballo muerto y todo y ahora ya no es tan común como antes. ¿A qué crees que se debe? Pues de que yo pienso que el caballo, digo, el jaripeo sí ha evolucionado y los lazadores se han hecho ya más buenos. O sea, siento que, que ya no dejan jugar el toro, ya es de que lo lazan, lo pielan y ahí quedó. No le dan ni siquiera oportunidad como a que el toro juegue. Porque antes, de hecho, eran puro caballito de esos que usabas para la ley. Ajá, aparte traen muy buenos caballos también ya, caballos más de rienda y todo y pues los caballos se mueven más. Entonces, ¿desde qué edad tú vas al jaripeo? Pues yo pienso que desde muy chiquita, pero no recuerdo, la verdad tengo vagos recuerdos de mi infancia. Pero antes de hecho no me gustaba ir, como que no sé, es como cuando estás buscando tu personalidad y no sabes que te gusta, que no te gusta. O sea, pero de cuando yo recuerdo haber estado yendo más seguido, como de los 13 a los 15, que empecé a ir más porque me gustaba el jaripeo. Antes podía que me llevaran, pero pues uno se distrae, no es como a veces yo veo a niños ahora en el jaripeo que están ahí viendo y cuidan cualquier detalle. O sea, hay niños que yo sigo, ejemplo el mundito, yo pienso que ese niño está hecho al jaripeo totalmente. La verdad que sí, yo lo veo y se mete ya, ese día que se metió con las primitas, digo, qué valor de niño, la verdad. ¿Cómo le da al caballo? Yo pensé, bueno, una jugada del domingo, pensé que se iba a amarrar de la silla y no, vámonos. Y bien chiquito, yo también lo veo. Le he comentado a unos invitados que tengo aquí, que eso también se debe a la afición que ha crecido, ¿no? Por ejemplo, aquí en la esquina, aquí de donde dejaron su camioneta, claro, hay una panadería en la esquina. Todas las noches los hijos de esa señora están jugando a que son chavo o que son tabarín. Todas las noches, ¿eh? O sea, ya no salen a jugar con el típico balón de fútbol, salen con sus riatas y empiezan a lanzar. A mí una vez ya me iban a tirar. Sí, a mí me ha tocado también ver muchos niños, también mi hermano cuando estaba chiquito, recuerdo que jugaban con mis primos, con algunos que las ahorita, y jugaban así de chiquitos con sus riatitas y decían, yo soy que el güero me lecio y así, las adores con los que tal vez ahora hasta se encuentran en jaripeos. Y yo digo, mira lo que son las cosas, ¿no? Tú tienes como un sueño desde chiquito y ahora estás lanzando con ellas. ¿Tú tuviste alguna, pues sí, alguna influencia de alguna lanzadora? O sea, que dijeras, ah, yo quiero, yo la admiro, yo... Pues yo creo que no, pero como te digo, de cuando fui a Yucatán yo dije, ah, yo quisiera, me gusta. Claro que digo, no, no es fácil. La primera vez que vinieron, que trajo mi esposo a Ámbar y a Mariana, ahí en Guadacareo, yo estaba bien nerviosa cuando le sacaron el toro, y era un toro más grandecito que tenía mi esposo. Yo estaba hasta temblando y decía, ay, la va a alcanzar o así, yo estaba nerviosa. Pero como que todo en ese entonces yo no me atrevía, la verdad, como desde que yo las vi, por la pena. O sea, porque soy muy penosa y como el qué dirán y siempre me preocupaba mucho eso. Pero pues ya después, de hecho con Mariana lo platiqué, le dije, yo creo que sí me voy a animar, pero ni siquiera sabía agarrar una riata ni nada, o sea, no sabía nada. Yo no estaba nada de familiarizada con esas cosas. Sabía sentar a caballo. Sí. En la escaramuza, ¿no? Pero no es lo mismo. La verdad que en la escaramuza todo es más tranquilo, más, más, como más. Es totalmente diferente, la verdad, que tú muevas tu caballo tan rápido, que es muy diferente. Hasta galopar más rápido, todo es diferente, la verdad que sí. Sí, sí, definitivamente. Nos comentaba aquí el amigo Viano que en el ruedo es, 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 tus pensamientos son muy rápidos, ¿no? Sí. Tienes que actuar muy rápido. Lo haces o no lo haces, la verdad que sí. Y un descuido, pues, este, te puede costar un poco. Cuestión de minutos, la verdad. ¿Qué le pasó al carbonero cuando lo hirieron? Pues, justamente, la verdad yo sí no pensé que hubiera sido tan, tan fuerte, porque primero fue un golpe que le dieron arriba en la enanca, pero solo fue como puro, la pura piel. Entonces, ya el otro cuando iba a la sala del toro, pues, me lo encontré así de frente totalmente, y me dio en la parte de abajo de la enanca, y, de hecho, el veterinario José Díaz me dijo que estaba así, a nada, de quebrarle la, la, pues, la pata. Y yo me quedé cuando me dijo, yo no pensé que fuera tan profunda. Como que sí sentí el golpe y sí me moví así mucho, casi me iba a caer, de hecho. Pero cuando vi que ya no pisaba, dije, ay, no puede ser, y sí pensé, dije, ya me lo quebró. Entonces, ya cuando salí y lo revisé, dije, no, ya alcanzaba a dejar un poco la pata, pero cuando me dijo eso, sí me quedé así como de, ay, no puede ser. La verdad, por un descuido, me sentí muy responsable yo. Y más que nada, porque dije, tal vez no estaba preparada para venir, o para yo decir, yo vi ese toro en una jugada, que, que lo jugó Ámbar, y dije, pues, ese toro como que no veo que, pero, ajá, pero es lo que yo le digo, no es lo mismo jugar ya un toro grande a un becerro. No es el mismo golpe, ni la misma fuerza, que te va a dar un becerro o que un toro, la verdad. ¿Fugarías un toro grande? Yo pienso que sí, pero cuando tenga más experiencia, porque siento que aún me falta mucho, como, pues, más experiencia en el ruedo. Pero sí, sí lo haría, yo pienso que sí. ¿Sola? Pues es que siempre la soy yo sola. De hecho, esta última vez la sé con una muchacha de Querétaro, pero casi siempre soy yo sola. Rara vez lazo así con... ¿Y te acomoda más sola o acompaña? Pues de las dos maneras, pero pues, digo, me acomodo también con otras personas. Yo no es como de que tenga problema que lazar con alienas, como sea. Pues muy valiente, Dani, eres de plano muy, muy valiente. Este, ¿hay algún lazador del cual, pues, tú sientas admiración? Pues son dos, la verdad. Mi hermano, yo lo admiro mucho y más por lo que está haciendo últimamente. La verdad, siento que ha crecido mucho. Y el güero, el güero cámara. Siempre he dicho que soy muy fan de él. De hecho, estaba viendo todo su podcast y todo. Ya me sabía la historia porque, pues, ya con mi esposo hemos platicado con él mucho. Y cuando fuimos a Yucatán fuimos con él. Ya me sabía todo lo que estaba diciendo. Pero aún así lo vi. La verdad que yo me impresiono mucho de cómo el laza. La verdad. Es algo impresionante, ¿no? Yo también, la neta... Sí, ya me deja con la boca abierta. Yo digo, no puede ser. ¿Cómo es que el laza así? Desde tan lejos y tan certero. No, sí, ya la verdad me encanta también la jugada. Bueno, la lazada del güero cámara, la verdad. Sí, eso sí. Es impresionante. Tu hermano es... Yo identifico mucho el fanatismo que tienes por tu hermano. Por eso lo quería preguntar. Porque a dónde va, se oyen los gritos luego de las de Michoacán. Ahí están ustedes luego. Sí, sí, sí. Siempre somos muy, muy fan de él. La verdad que sí. De hecho, la vez que ganó la copa, creo que éramos las únicas que aplaudían. Porque nadie los conocía. Entonces, éramos las únicas que hasta botas le aventamos y todo. ¿Qué sentiste? Te iba a preguntar. O sea, el pájaro es el líder de cuadrilla más joven en ganar la Copa Monumental de Morelia. ¿Qué sentiste en la final? Porque obviamente lo acompañaste también en las eliminatorias, ¿no? Sí. Pero en la final, ¿qué sentías al verlo? Yo, la verdad, nunca pensé que fuera a ganar. Para ser honesta. Como que no. Yo dije, no, pues es que van charros con mucha experiencia. Y pues ellos estaban bien chiquitos. Y mi esposo, mi esposo me decía, yo sé que va a ganar. Yo le dije, ¿cómo confías tanto en él? Me dice, yo sé que va a ganar. Y de hecho, él no fue porque él iba a llevar toros a otro lado. Y yo me fui con él. Y sinceramente, no sé cómo que digo, la verdad, sí, sí, son muy buenos. Cuando, como en torneos, la verdad que siento que sí son muy buenos. Entonces, me sentí muy orgullosa de él porque no pensé que fueran a ganar. No lo imaginé. No, ni siquiera ya en la final le tenías la confianza de ganar. Pues no, es que en esa final, no recuerdo bien, pero sé que le ganaron como por dos puntos a los primos de Jalisco. Uno o dos puntos. Entonces, no pensé que fueran a ganar, la verdad. Sí, la verdad. Estamos esperando que el pájaro llegue de Estados Unidos para, bueno, a ver si quieren ir al podcast. Es bien penosa, ¿no? Sí, fíjate que pasa mucho. De hecho, también Dani nos dijo que tenía mucha pena al principio. Ahorita ya la sientes. Pues sí, ya un poco más relajada. Sí, es una plática. Nos piden a mucha gente del podcast. Un paréntesis, creamos, amigo, que hemos invitado a mucha gente que ya nos dijesen, pero no vienen, ¿no? Les da pena, les da la pena. Ya vendrán. Entonces, esperamos al pájaro aquí también para que lo convenzas, Dani, por favor. Sí, yo lo convenzo. Dani, hay, este, por ejemplo, en, bueno, pero en Yucatán creo que sí les llaman, ¿no? Así como el tipo de la Copa Monumental, pero para mujeres. Pues sí, yo pienso que sí. Entraría tal vez con otra cuadrilla porque yo no tengo, pero claro que sí. Ya deberían de empezar, bueno, ya hay una aquí en Guanajuato, ¿no? Las reinas de Guanajuato. Sí, sí, sí. Ya deberían de empezar a armar sus cuadrillas de mujeres. Sí, la verdad que sí. Ojalá que, que en Michoacán más mujeres se animen. Creo que nada más somos dos las que las amos de Michoacán. Pero ojalá que más mujeres para, puede ser bien como una cuadrilla de cada estado. Ya que no hay como mucho, porque en Guerrero ya también, en Morelos, hay mujeres que las hacen. En Morelos, sí. Y se rifan, ¿eh? Sí. Hay un video también, es muy rifado ahí. Sí, la verdad que sí. Las chavistas de Morelos. Entonces, pues sí, sí, qué bueno, a mí me da gusto, a mí me da gusto. No, no soy un hombre así que, que reserve una sola cosa para un solo género. Me da gusto que haya mujeres. Me da mucho nervio, la verdad. Me da mucho nervio que se metan. Este, eso sí lo, lo, lo tengo que decir. Pero quiero felicitarlas, quiero felicitarte a ti por ser una mujer tan valiente, Dani. Gracias. Pues te queríamos tener aquí el 10 de mayo. Sí, sí, sí. Dani, eres, para los que no saben, eres esposa de un ganaderos. ¿Qué se siente ser esposa de un ganadero? Si vas y ves los toros, les has dado de comer a los toros, los limpias. Sí, me dan miedo, me dan miedo, la verdad. Porque hay algunos que se avientan a las corraletas y así, no, yo les tengo miedo, paso corriendo casi más las corraletas. Pero, la verdad, desde que me casé con él, he visto un poco más el lado de los ganaderos también. Como que veo el lado de público, como lo era, ahora de la asadora, de ahora que estoy con él de ganadero. Pues de cuidar a los toros, de que no los jalen muy feo, de que, pues, de que, algo que ni siquiera le veías importancia a veces a uno de público. Solo el toro y ya. Pero con él sí he visto muchas cosas, de que uno tiene que ser más cuidadoso con los toros. Es difícil, tú que estás al lado de alguien que es ganadero, es muy difícil serlo, mantenerlo, estar. Porque, por ejemplo, de hecho, de los únicos, el único ganadero que hemos tenido aquí es Don Ángel. Ah, sí, sí, sí. Ya los demás están invitados, ojalá pronto se animen. Este, y no platica luego, bueno, a mí me quedó la impresión esa de Don Ángel de que no platican lo difícil que es. Sí, es difícil. Platican las glorias. Pero no lo difícil, yo pienso que sí es muy difícil. Yo lo veo en él porque a veces también, pues, los mismos empresarios, o sea, que te inviten, mantenerte. O sea, tú haces como tu gasto y la inversión de decir, voy a comprar buenos toros, porque no son baratos tampoco. Comprarlos y para que te quieran pagar bien poquito en el jaripeo, te quieran dar mil pesos por toro, así dices tú, ¿cómo? Pues ni siquiera para darles de comer o así, ¿no? También, pues, yo me ha tocado, la verdad, yo desde que he estado con él no le ha pasado ningún accidente con un toro. Bueno, hace poquito, pero en las corraletas que se murió el becerro que justamente jugué yo. Pero no me ha tocado que le pase ningún accidente, pero he visto que a ganaderos, pues, toros importantes, el justiciero, así que les pasan cosas así. Digo, la verdad, pues, sí es duro porque también para que les vendan toros no es fácil. No, no, antes menos. Ahorita ya. Un poco más. Ya un poco más se está abriendo la puerta para, para comprar más toros, pero sí, antes era un poquito más, más difícil. Dani, ya lo dijiste, pero te lo tenemos que preguntar también, este, ¿has visto tú una evolución en el jaripeo del azo? Sí, totalmente. Creo que siempre les comento yo eso a ustedes, ¿no? Que siento que su página también ha venido a revolucionar mucho el jaripeo, la verdad, porque siento que ha habido más afición de cuando ven los videos, de ver un video así, con buena calidad, fotos y todo. Yo pienso que sí ha venido a evolucionar mucho y que también mucha gente se haya venido a fijar de otros lados, que no están como aquí cerca en Guanajuato. Yo pienso que sí ha habido una evolución muy grande, mucho público. Ahora antes casi nadie conocía el jaripeo, que yo recuerdo. Casi nadie era como, ¿a dónde vas? ¿Y eso qué es? O así. Casi nadie. Y antes eran que toros mata caballos. Ajá, sí. Era la única atractiva. A mí una señora de ahí, de cerquita de mi rancho, me puso, no me digas que juegas toros mata caballos. Y yo le dije, ay, qué feo, no le digas así. Y me dice, ¿pero por qué si en todo mundo lo anuncian que son toros mata caballos? Y yo. Nueve cien años que no. Sí, le digo, no, la verdad, le dije, mejor jaripeo del azo. Le dije, no, no mata caballos. Así hasta en las paredes de las calles, jaripeo mata caballos. Así. Es que era la atracción, ¿no, Dani? Sí, que matara. A mí sí me daba mucho gusto eso, porque sí, yo también iba a ir a, era la atracción, ver, ver, ver caballos muertos. Pero siempre, curiosamente, fue de los más jóvenes. Sí. O sea, los señores que ya estaban ahí, como platicaba el señor Villano, no era de, de, de ver que mataran un caballo. No. No les gustaba, pues, o no era más bien el atractivo principal. Y antes sí era de, de, ay, bueno, hay hasta dichos de que, no, si no hay sangre, no hay, no estuvo bueno el jaripeo. Pero yo pienso que ya hay mucha gente que más bien va a ver como un buen lazo, buenos charros, buenos toros, que a que vayan a matar a un caballo. Yo pienso que ya la gente, hay una que otra como que no conoce mucho, que sí va a que maten el caballo. Pero la gente que de verdad conoce y que se ha venido metiendo todo esto, pienso que ya hay, hay poca, ya de esa gente, al menos yo no he visto ya tanto. Porque definitivamente ha crecido el, la afición, ¿no? Por ejemplo, en Michoacán, en Michoacán, de hecho, yo siento que hay más que aquí, más afición. Porque allá se llenan las plazas. Y ya en muchos lados, por ejemplo, yo pienso que aquí está muy concentrado como en ciertas partes. Y allá la verdad que en muchos lados, o sea, ya está en tierra caliente y todo, o sea, ya en lugares muy así está llegando el jaripeo en Michoacán. Tú que desde allá, antes hacían las fiestas gratis, dos días jaripeos de reparo, ¿no? Y ahora algunas regiones, según yo, porque hacemos unos spots, hacen un día de reparo y un día de lazo. Sí, casi siempre. Por ejemplo, de ahí de donde yo soy, son los dos días de lazo. Casi no les gustan los de reparo. Es que ya hay en muchos lados como que ya les gusta mucho el de lazo. Entonces ya casi siempre es de lazo. ¿A qué crees que se hagan? Ay, la verdad no sé. No sé, pero, bueno, en lo personal, a mí no me gustan los jaripeos de reparo. ¿Por qué? Tal vez no me ha tocado ver buenos toros. Una vez solamente a dónde, no recuerdo, fui a un jaripeo. O por ejemplo, los toros que siempre me quedé con ganas de ver son los de la misión. Pero como que no había toros que me gustaran, así como reparaban. A veces en los videos que encuentras en Facebook, así como que no eran toros muy buenos. Y como que no, por eso tampoco no me llamaba mucho la atención. Pero no, no soy muy fan, la verdad, del jaripeo de reparo. No, no me gusta mucho. Ojalá siga creciendo la afición de este jaripeo de lazo. Como las adora, ya es una responsabilidad en eso también del espectáculo, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso la práctica, me imagino. Bueno, por eso y para que no tanges tu caballo. Sí, la verdad que sí. Yo pienso que el jaripeo sí. Yo me impresiona de que ahora también en Estados Unidos estén haciendo tantos jaripeos de lazo. Y ya en muchos lados. Entonces hay mucha afición, pues, que no puede venir para acá. Y yo pienso que a eso se debió, que hay muchos jaripeos también allá. Porque yo cuando empezaba, yo me acuerdo mucho cuando empezaba a trabajar con Carlos, este, Carlos Guerrero. Era muy raro el que era jaripeo de lazo, el spot o el video que hacíamos, era muy raro. De hecho, hasta para hacer publicidad, pues, casi ni hacían. Sí, sí, sí. Y hoy se pelea en la publicidad. Cinco jaripeos en un día. Cinco jaripeos en un día. Yo siento que eso es lo que le afecta a Guanajuato, esta región. O sea, sí hay mucha afición, pero si te ponen cinco jaripeos, pues, te vas al que más cerca, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo también pienso que sí debería de haber una organización como para no empalmar tantos jaripeos. Y que a todos les vaya bien. O sea, tanto al empresario como a los que van, ¿no? Porque, pues, te dan tu paga como es. Entonces, yo pienso que sí debería. Hay jaripeos que están a cinco minutos. Y buenos eventos, buenas bandas y todo. Y ahí se están peleando, o sea, por dónde van más o quién da el boleto más barato. Así, no sé. Pero debería de haber más organización. Sí, porque sí perjudica a todo el jaripeo. No solo a ellos, ¿no? Porque no creo, sinceramente, que les vaya muy bien cuando se empalman. Cuando se empalman. Sí, sí, concuerdo contigo. Y debería de haber una, un tipo de, de... No, pues, no un organismo, sino una organización. Nada más que se sentaran ahí a platicar. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Que hubiera afición para todos. Sí, que en todos lados se llenara y que no hubiera problema. Sí, sí, la verdad, sí. Estaría, estaría muy, muy sensacional. ¿Hay un toro, Dani, que le traigas ganas? Ay, pues, el otro... Pues, no, yo pienso que no. No hay uno específico que yo diga. Yo siento que, que uno se da su mala suerte, ¿no? Si dices tú... A mí, la verdad, cuando voy al azar, me dicen, ven a escoger el toro. Casi no me gusta. Pero también me gusta que, que me echen toros con los que yo sé que voy a poder. Tampoco me gusta en todo jugar toros tan grandes. Por lo mismo de la experiencia que te digo, que siento que me hace falta todavía experiencia. Pero un día le dije a mi esposo, vas a ver que algún día voy a poder jugar al azteca. Algún día. ¿Al azteca de oro? Sí, de mi esposo. Ya es un toro grande, pero es un toro que me gusta y que siento que sigue mucho la capa. Ay, no. ¿Y qué te dijo? ¿Si te lo soltaba? Eso no le da risa, dice que no. Le da risa, dice que tal vez no. Pero algún día, yo sé que algún día. Ay, no, no. Es, es, es... Pues no, ojalá, ojalá. Sí, esa es tu meta, ¿no? Que se te cumpla, pero sí. No, no voy a ir. Me va a dar más miedo. Me va a dar más, suponso a mí, la verdad. La verdad que sí. Sí. La primera vez que entraste al ruedo, Dani, ¿qué sentiste? O sea, ¿cómo superaste los nervios, la presión? Yo sé. ¿El qué dirán? Siento que el miedo siempre va a estar. Bueno, no el miedo, los nervios, la adrenalina, siempre va a estar. Siento que nunca se va. Pero precisamente hay un video donde ese día fue del locutor El Ángel. Y decía que de aquí era como un parteaguas, como de lo que iba a pasar, ¿no? Como, es como otra etapa en mi vida, ¿no? La verdad, desde ese momento sí fue otra etapa totalmente diferente. Pero la verdad, pues es que cuando sale el toro ya como que se te quitan, te concentras más en lo que estás haciendo adentro. Pero sí, me daban muchos nervios. Ya después cuando veía los videos que la gente está gritando de ya meten el toro, y así, sí, 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 es un poco triste. Hay mucha gente, de hecho, ese día me metieron botas, sombreros y todo. Qué bueno, se los agradezco. Había mucha gente que me conocía de hace un tiempo, o que me veían en los jaripeos, casi es donde yo siempre iba. Y pues hay otra gente que no, ¿no? Pues siempre hay de todo. Como que, pues ese día me sentí bien y mal. Mal porque no pude lanzar el toro. Pero a la gente le gustó, igual. Y se los agradezco. Pero son, son cosas que tienes que mejorar, ¿no? Sí, claro. Lo bueno que sabes, aceptar la crítica. Sí, sí, sí. Y independientemente de si duele, ¿no? Sí, sí, sí duele. Pero hasta eso te acostumbras y te haces fuerte. Es lo que te iba a preguntar. Tu otra etapa que empieza después del azar, ¿te hizo ganar seguridad en ti? Pues sí, sí, como perder, pues el nervio o no importarme tanto lo que dirán. Mi papá me dijo, oye, te vas a quedar todo el tiempo con ganas de hacer las cosas por el que dirán, porque te critiquen. Me dijo, tú hazlas. Y pues sí. O sea, no me voy a quedar, es como para, voy a hacer lo que yo quiera, no por darle gusto a alguien más. Entonces voy a hacer lo que yo piense que es correcto y lo que quiera. Creo que es un consejo que se debe de quedar muy claro para todos los que nos ven y escuchan. Este, hacer lo que tú quieres hacer sin importar el que dirán, porque siempre va a haber el que dirán. Sí, siempre, la verdad que sí. Esto, por ejemplo, esto del podcast le traíamos ganas desde hace un año. Igual que tú, Dani. El que dirán nos, nos, nos atascó un año. Felicidades, Dani, la verdad, este, otra vez, eres una, una mujer muy valiente. Y más entre mujeres, porque en una mujer el que dirán le importa mucho, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Y más de las propias mujeres. Sí, claro, claro. Porque la crítica más dura para una mujer siempre es de otra mujer. Sí, ya sé. Una amiga me dijo a mí, me dijo, yo no me he visto para los hombres. Dice, nosotras nos vestimos para las mujeres. Y desde ahí me quedó, me quedó muy claro. Muy claro. Sí, la verdad que sí. Dani, felicidades. Feliz día de las madres para ti, para tu mamá. Para tu abuela, para todas, cada una de las mujeres que nos ven y escuchen, y a las que no también. Ya llevamos la horita aquí, y hace mucho calor, nos falta un aire acondicionado. Por eso, la verdad, es la verdad de por qué los podcasts no duran más, porque platica ahí. Pero es la verdad, porque sí nos estamos asando. Gracias por venir, Dani. Gracias a ti. No sé si quieras mandar un saludo. Ay, Dios. Si te pidieron. No, creo que no me pidieron. Pero, ay, un saludo ¿a quién? Pues, a toda mi familia. A mi bebé, que algún día va a ver esto en YouTube, tal vez. ¿Qué crees que diga, Dani, cuando vea los videos de su mamá que esté las andando? Ya pues, que diga. Esa es mi mamá. Pues, yo quiero que esté muy orgullosa de mí. La verdad que sí. Muy, muy orgullosa. Yo siento que sin duda alguna. Ojalá que sí. Bueno, Dani, muchas gracias a toda la gente que nos vio, que nos acompañó. Feliz día de las madres. Felicidades, Dani. Vamos, despídete del público que nos vio escuchar. Ay, qué momento más bien. Y muchos, muchos seguidores, eh. Muchos seguidores. Tienes muchísimos seguidores. Ay, a ver si nos pasa unos. Ay, no. Bueno, pues, muchas gracias y espero que disfruten el podcast. Gracias, Dani. Gracias. Un saludo a todos. Gracias. Adiós.